DJ Vladimir es el hombre Búscanos en Facebook como La Zona del Sabor DJ Jere, el androide musical El androide musical DJ Asensio Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me hace perder la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Con la fecha así perdida Como un lucero singul Y se pagaba en la vida Hasta que llegaste tú Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada DJ Vladimir es el hombre DJ Asensio DJ Jere, el androide musical El androide musical Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabroso Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabroso Dime tu boquita nene Tengo sitio que diera un beso Dame mi recorbena Que se ve azúcar de caña Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabroso Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Suavecito Besito de pilón Sabroso Besito de pilón Besito Besito de pilón Agarra la onda Lupe Estaba tan solita Pero no lo supe De haberme imaginado Me hubiera agitado Me atento me gusta más deseando Agarra la onda Lupe Quería subir contigo Pero ya no supe De haberme imaginado Me hubiera agotado Llamas de brujadita Y en el micro Con botellita Yo voy a preguntar Con botellita Me van a contestar Con botellita Yo voy a comenzar Con botellita Me voy a emborrachar Con botellita Yo voy a preguntar Con botellita Me van a contestar Con botellita Yo voy a comenzar Con botellita Me voy a emborrachar Con botellita De querés, todo lo que digas será el revés Botellista de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botellista de pepachi, pídele a Dios que no me escorrate Botellista de calúa, pídele a Dios que no se me suba Botellista de la higuera, pídele a Dios que no me muera Botellista de licor, le pido a Dios que me des tu amor Recuerdo, cada día de mi vida, tú me diste mucho amor para vivir Yo no sé si podía aquí corresponderte, pero siento que te amo y te amaré Si tú, me entregaste sin desea, yo también pienso que no lo logré Hoy el destino fue tan cruel al separarnos Y desde el cielo hoy te mando esta canción Cuántas cosas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Cuántas risas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy, se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, quien me puede ayudar Y nos vamos todos a las fiestas de El Salvador Ay, que me me la paso Cantando un día en todas las fiestas Del Salvador Y, que feliz yo vivo Porque tengo amigos también, chamaca Si es lo mejor No, no soy barrandero Por esta vida Quiero pasarla Yo muy feliz Hoy, aunque estemos lejos No olvidamos las vieras fiestas de la nación Vamos a gozar San Vicente La famosa Feria de los Santos La Candelareña en Chosonate Santa Catarina, Ucultán Las fiestas de Nero en Cobute Vamos de Febrero a Huachapán Del Divino Salvador del Mundo En San Salvador Música Música No quiero ya tus besos Que me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes Vente ya de mí Júbate con mi amor Vente ya de mí Mejor que tú te alejes Vente ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiras Vente ya de mí Linda muchachita De cabellos tan bonitos Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso Vente ya de mí Música Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la veré con devoción Es por eso que al brindar Que en cada copa se va Parte de mi corazón Si la encuentran por ahí No le digan que yo a mí Brinda por mi soledad Díganme Díganme Soy feliz Que mi vida me va mal Que olvidé la ciudad Música Mozo Silpame la boca Esta risa loca Que quiero olvidar A esta Que se ha tenido diosa Dueña de mi vida La voy a olvidar DJ Vladimir En el doctor Para toda la gente Atención DJ El androide musical El androide musical A esto Pongámosle un poquito De sal y pimienta Pongámosle Esas cojones ¡Oy! Para el que la goce El gallo Y el Pérez ¡Muebla! Yo no vengo de Colombia Ni Venezuela Eso yo lo sé Yo vengo de la currucha Este es mi barrio De San Miguel Donde se toma Cususa Tresurí y chaparro también Me gusta el Antigao Todo esto lo que da placer De todos los tragos ricos ¿Cuál es el que yo prefiero? Me gusta mi latra y suda Porque la guerra pa' y suda El trago de los milagros La fuente de juventud El trago que yo prefiero La ternuda que rafa y suda Y este traguito El de mi amigo Víctor Rodríguez Tresura Tresurita Te voy a tomar todita Tresura Tresurita Te voy a tomar todita Cuando se sientan enfermitos La tresura que rafa y suda Para los que no pueden llorar Tresurita ¡Tresurita, rafa y suda! Para todos los abandonados Tresurita, rafa y suda Esta bebida milagrosa Tresurita, rafa y suda Para los que no puedan reír Tresurita, rafa y suda Para todos los tornudos Tresurita, rafa y suda Para todos los amargados Tresurita, rafa y suda Y todos los que nunca trabajan, sudan, garrafa y sudan Deja de llorar, él no merece que mires atrás De escuchar, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba, ni tampoco el sol Aunque tú sufras, voy por ese amor Piense que sin duda hay un mañana en tu corazón Oh, carol, lejos del dolor DJ Asensio DJ Jery, el andónico musical El andónico musical Oh, carol, deja de llorar Él no merece que mires atrás De escuchar, deja de soñar Y cuanto antes, trata de olvidar Dime cómo olvidar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Mis miradas que me destruyan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor Si te alejas y te dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor te muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu calor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo dormir Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor Porque sin tu amor mi corazón morirá Y con el nuevo sabor de Rene Aloncho Y su banda nacer Pura ua mami Aún yo no sé quién es Lo debes saber mis miembros La siguen como las ratas Da la flauta del embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada A toda plana de la mañana En el diario de mis penas Me da pena Me condena Se evapora Me condena Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer y parecer Y un día se ruborice Ay, yo ya dije tras los veinte Pero ella probablemente Estaba para cuidar Novedad Para estornar Tu música no me miente Ah, se evapora Me condena Ah, me da pena Se evapora Me da pena Debo cerrar tu llave Las puertas de mi corazón Porque estoy de sin sanar Porque tu amor se terminó Y yo te quería Y por eso brilla Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez no juego No deberé ser Que ya sin despecho No quise de paz Venga Aventurero 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 Nací Aventurero Aventurero Yo soy Aventurero Aventurero Nací Aventurero Aventurero Yo soy Ay, yo ya Aventurero 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 Mi chico es tan nípido, nípido, nípido Mi chico es tan nípido, nípido, nípido Para caminar se mueve, como una estrella de cine Siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo Tan nípido, nípido, nípido Mi chico es tan nípido, nípido, nípido Me gusta cuando me mira, con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas, y a veces me da besitos Tan nípido, nípido, nípido Mi chico es tan nípido, nípido, nípido Son tantos años de esperarte, tu amor Son tantos años alimentando a esta ilusión Toda mi vida me entregué a ti O sea, pulado, destrozado, lastigado Solo tu amor puede curar Mi corazón herido Esta ilusión puede curar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar Las ruedas de tu amor No te puedo olvidar No quiero estar sin ti Difícil es borrar Las ruedas de tu amor No te puedo olvidar Cinco Deus Gracias.